Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar mi tercer pedido de Manicura24. Si quieres ver los dos primero, te dejo el vídeo por las tarjetas. Y esta web, por si no lo sabes, es una web de manicura. Manicura24. Es española. Creo que no tiene manicura normal de toda la vida, de esos típicos esmaltes que se te quitan a los días. Pero sí que tiene desde manicura permanente o semipermanente, hasta gel, acrílico... También para manicura por tips y ese tipo de productos. Tengo unos cuantos productos que enseñar, así que vamos a ello. Este no es el último pedido que tengo ya conmigo en casa. Hace unos meses hice otro más aparte de este. Pero como son unas cuantas cosas, la verdad, creo que el vídeo ya se va a quedar completito. Así que si te interesa ver el último que hice, déjamelo por los comentarios y hago otro vídeo como este. Y pedí desde herramientas o accesorios, pinceles, top bases y colores. O sea, un poco de todo. Voy a empezar por las herramientas más aburridas que son las limas. Me pedí un taco pulidor. Yo solo tenía uno que me había comprado en una perfumería, en un gremio. Así que decidí comprarme uno aquí por si era diferente o no. Me pareció el que yo tenía, creo que no hay mucha diferencia entre ellos. Este producto dura bastante porque solo es para limar la superficie. Así que no está mal. O sea, me gusta. Tampoco es que sea una cosa, una locura, pero bueno. Algunas de las cosas las pillé en oferta. Entonces a lo mejor el precio que ahora mismo hay en web no es exactamente el mismo. Y también me pedí dos limas. Una de 80-80 y una de 100-180. La blanca que no me acuerdo exactamente cuál es de las dos. Esta tiene una línea azul moradita. Esta es blanca entera. La tengo todavía cerrada. Y la que tengo abierta es la de juraría 100-180. Estas limas las utilizo para limar la zona libre, creo que se llamaba, de la uña. Y para darle forma y también para quitar la capa de brillo que tiene la uña antes de retirar el esmaltado semipermanente. No he abierto todavía una de ellas porque estoy con la otra, pero quería probar varias. Así que me la pedí. En este caso es media luna. No le encuentro muchas diferencias a las que son rectas porque yo tenía unas rectas, lo que pasa es que no la encuentro. En cuanto a pinceles, me pedí cinco. Uno que no he probado todavía es el número 5. Es para hacer stroke, que es como un pincel pincelado de toda la vida que utilizamos para el maquillaje. Pues ese estilo. No he probado todavía porque no he practicado esa técnica. Estoy muy a full ahora mismo con estampación, con líneas geométricas, entonces todavía no me he puesto con la freya. Yo creo que en primavera sí que le voy a sacar más partido para ensayar a tope esa técnica. No, este no me lo he pedido aquí. No, en este pedido me pedí cuatro. Uno de los pinceles me lo pedí en el último pedido que hice, así que te quedas con la intriga. Y después me pedí tres pinceles para dibujar. Uno de 15, que es el número 0, por lo que pone aquí, es un pincel para aníslar extra fino de 15 milímetros. Este es el que más estoy usando. Al final, el que más os lo he dado, de hecho he perdido el taponcillo. Los otros dos sí los tengo guardado con ellos. Pero bueno, a ver, yo los guardo todos los pinceles en un estuche de Maiko, de los que llegan las brochas, que yo jamás tiro esto. Y ahora pues me viene muy bien porque tengo aquí guardado la tira de pinceles. Sí que noto diferencia con otros que me compré en el bazar, o sea que estoy contenta por ahí. Uno de 5 milímetros, que es el número 0,5, aunque aquí pone 10, no entiendo muy bien la cosa. Este es muy chiquitito y está bastante bien para hacer trazos mucho más precisos, dibujos y demás. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que prefiero estampación, pegatinas, cosas que sean más fáciles porque es que yo no tengo arte para dibujar. O sea, nada. Pero bueno, cuando quiero hacer alguna cosilla pues sí que me gusta tener un pincel al menos para poder hacerlo bien. Y después el Nile Fine Liner 03 de 3 milímetros, que aquí sí que dicen el pincel 3. Este es lo más fino que te puedes encontrar en la vida. Es increíble lo chiquitito que es el pincel. Y este sí que lo he usado. Es el que menos he usado de los tres, pero sí que lo he usado para alguna cosilla. Si te gusta el tema de dibujar, este creo que puede estar muy muy chulo porque es que es una cosita muy pequeña. Y ahora paso a esmaltes como tal. Como base me pedí la Volume Base Cover, que es una base en un tono rosa que tiene más espesura, tiene más cuerpo que una base normal de esmaltes de semipermanente. Sí que me está gustando mucho. Tengo entendido que esto es como un poco más gel y menos manicuras semipermanente, ¿no? Mucho más espesa que una normal. El color me gusta bastante y la estoy utilizando mucho. No pensé que la fuese a utilizar tanto, pero ya he contado en algún que otro vídeo por Instagram que mis uñas estaban bastante mal porque utilicé limas para quitarme totalmente el esmalte y me fastidié las uñas, la verdad, y el torno también. Así que estoy utilizando esta base para fortalecer las uñas cuando me hago el esmalte semipermanente, así tienen más grosor. Y en serio, me está gustando mucho. Lo que pasa es que al principio no ponía las capas tan finitas y hay que poner capas finitas porque si no es un producto que cuesta que se seque. En Mariburcura 24, según lo he visto ahora mismo, recomiendan que todo se seque con 90 segundos, no en 60 como hay otros productos. Así que yo creo que siempre voy a secar todo con 90 segundos y ya está. Porque si no, pues te crean burbujas, te crean irregularidades y demás. Que ahora comentaré sobre eso. Y de top me compré dos. Me compré el top gloss, un top de brillo normal, pero en la página web está más enfocado a manicura como este estilo, ¿no? Clarita, de colores suaves y demás. Para colores brillantes u oscuros o colores muy vivos recomiendan el base y top, que también lo tengo. Quería tener el top solamente porque de base, el que tengo es el base y top. Entonces decidí cogerme una base y un top para tener varios productos y no estoy utilizando siempre el mismo y por probar, la verdad. De brillo me gusta, no es el que tengo hoy, es el que tendría que haber utilizado, pero ayer la verdad es que las manicuras me las hice bastante mal viendo series y no eché cuenta de cuál utilicé y cogí el otro. Que tampoco es mucho problema, pero... Y el último top que me compré es el mate. Esta cosa es preciosa, me encanta. En cuanto a duración de que mantenga el tono mate, no puedo decir cuánto es porque solo lo utilicé una vez y que yo sepa, me fue bien. No sé si estuve dos semanas con el esmalte y me fue bien, pero no lo he probado a full. A ver si... es que yo soy más de brillo. Me quiero hacer alguna manicura con este, pero al final siempre tiro del brillo. Así que a ver si lo puedo probar más en profundidad, pero de primeras el acabado es muy chulo, es mate, no es difícil de aplicar y me está gustando. Y de colores me pillé cuatro. Dos de ellos en rebajas, en vez de siete y medio, estaban a seis y veinte. Tampoco que fuese una rebaja súper gorda, pero bueno, por coger colores. Mint Red, que es un color rojizo, pero que tira bastante a naranja. Y el color Exotic Orange. O sea, en este pedido fue la cosa de naranquita. Este es un naranja súper, súper fuerte. A lo tonto, a lo tonto, me estoy haciendo ya con un montón de colores. Y he hecho un pedido a Semilac, que viene en camino con nueve colores nuevos. No digo nada y lo digo todo. Las muestras las tengo un poco destrozadicas. Pero bueno, aquí están los dos tonos, el Orange y el Red. Para que compares, tengo otros rojos. Se puede apreciar que el primero, que es el de Manicura 24, es mucho más naranja. Me gusta, pero yo no soy, aun teniendo ya cuatro rojos, yo no soy mucho de Manicura Rojas. Esto ha sido porque mi familia ha ido pidiéndolo. Pero a ver si cuando llegue la primavera, pues tengo más ganas. Porque ahora mismo soy de rojos oscuros, sobre todo. No he tenido problema en principio con estos tonos. Me acabo de acordar que el naranja sí que lo he usado y me gustó bastante para Manicura de Halloween. Dejo por aquí la foto. Se trabajó muy bien, no tuve ningún problema con él. Me ha gustado, duró bastante bien. O sea que por ahí, ningún problema. Y el Burning Red creo que todavía no lo he utilizado. Y después dos tonos que sí que me pillé en su precio normal, porque pues no tenía y me parecieron bastante interesantes, fueron los Extreme. Extreme White y Extreme Black. ¿Me arrepiento? Pues sí, no te voy a mentir. Como puedes deducir del nombre, son colores extremos. O sea, muy blanco y muy negro. Con una capa debería pigmentar suficiente. Ok, no te digo que no, es verdad. Pero es que cada vez que lo seco, a mí se me forman arrugas. A mi hermana le hice una manicura blanca en verano, pero utilicé un esmalte chungo que yo tenía, que próximamente veréis en productos terminados, porque ya estoy terminando con él. Y yo me compré este y me hice yo la misma manicura en blanco, pero ya con este esmalte. Y lo que pasa es que hay que poner una capa extra, 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 extra fina para que no se te arrugue. Con el negro no lo he conseguido. Con el blanco más o menos, pero con el negro yo no he conseguido que no me formen arrugas. De hecho, en la manicura de Halloween lo que hice en las uñas que tenía en negro, que salieron horribles, fue ponerme foil para un poco disimular ese volumen que tenía la uña desigual. Es horrible, no me gustó a nada. Seguramente me compré un blanco y un negro de otra marca, pero no sé exactamente cuál. Por fin, por fin, por fin. Si tienes un blanco y un negro que te guste mucho de otra marca, coméntamelo. De hecho, si te gustan otras marcas, coméntamelo que quiero probar otras. Para la manicura normal como tal, no le pillo el truco. Sí que lo estoy utilizando, por ejemplo, en esta manicura lo he utilizado para dibujar. En este caso, estilo como un poco estilo mármol y para eso sí que he utilizado el blanco y me ha gustado. Y el negro pues también lo he utilizado un poco para eso. ¿Qué pasa? Que yo me he comprado geles en blanco y negro que supuestamente son para dibujar. Entonces, ahora pues tengo estos productos y tengo los geles un poco caos de la vida, pero bueno, yo no me he sabido hacer con ellos, así que yo personalmente no los recomiendo. Y esos son los productos que me he comprado en este pedido. Ya digo que me queda uno más que no he enseñado y lo hice hace unos cuantos meses. O sea, también puedo hablar un poquillo de los productos. Si te apetece verlos, coméntamelo por comentarios, dale like a este vídeo y si no estás suscrito, pues suscríbete para ver vídeos como este y como muchos otros. Si te gusta la sección de manicura, no tengo tantos vídeos hablando de productos y tal, pero podría hacerlos si tú me comentas que te apetece verlos. En caso de que estés suscrito y no tengas la campanita activada, YouTube no te va a avisar cuando subo vídeos, así que haz clic en el botón de la campanita para que YouTube te avise siempre que subo un vídeo. Y por mi parte, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo el domingo que viene. Un besote enorme y que lo pases muy bien y que disfrutes mucho y que estés muy bien esta semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!